Bienvenidos a la escuela Francis Collins de Pichu. Reino protista. Pero, mis, ¿qué es este reino? Ya hemos hecho tantos reinos. Ya hemos hecho el Moneda y también el Archae. Ambos eran reinos unicelulares. De los cuales ustedes ya saben que el Archae hasta hace, bueno, hasta el 95, sí era considerado reino. Pero hoy en día ya no se le considera. Claro que igual hemos entrado en estos seres vivos, pero ya no se le considera reino. Entonces, reino protista. Está formado por organismos variados. Que pueden ser unicelulares o multicelulares. Entonces, lo ponemos aquí. Formado por organismos tanto unicelulares como pluricelulares. ¿Cuál es la diferencia? De que el reino protista, cuando son pluricelulares, no son tan complejos. O sea, como unicelulares, en sí, ustedes ya saben que cuando es unicelular, no es nada complejo, ¿verdad? Porque tiene que tener las nociones básicas, lo básico para sobrevivir. Mientras que un pluricelular, se supone que ya es algo más complejo. Pamelita, ponte mudo, por favor. Mientras que un pluricelular es algo más complejo. Pero en el caso de protistas, cuando es pluricelular, es más, este... Es más fácil. O sea, no es tan evolucionado, por decirlo así. Vamos a sus características. Vamos a sus características. Características. Yo creo que con unas tres basta. Las células eucariotas presentan células eucariotas. Ah, ya. Entonces, sí son más complejos, mis. Se podría decir. Porque las más simples serán las procariotas, ¿verdad? Que usualmente solo tenían las funciones fundamentales para sobrevivir. Pero, ¿por qué yo les digo que el reino protista no es tan evolucionado? Porque de todos los reinos que tienen células eucariotas, el más simple son los protistas. ¿Entienden? Pero no es que sea el más simple de todos los reinos. No. El más simple de todos los reinos viene a ser el achar. Que en verdad, como les dije, no es un reino. Bueno, así que el más simple vendría a ser el monera. O sea, son así como que por simplicidad, primero es achar y luego monera, luego viene el protista. De los cuales, tanto el achar y como el monera son, este, son procariotas. Pero el protista ya viene a ser de células eucariotas. No forman tejidos. O sea, cuando se aglomeran no van a formar un tejido. Por eso les digo, no son tan complejos. Mientras que en el ser humano cuando se aglomeran, forman el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, infinidad del sistema, ¿verdad? Pero mientras que cuando este del reino protista se aglomeran, no van a formar tejidos. También son autótrofos. ¿Qué autótrofos? Que ellos iban a producir su propio alimento. ¿Qué autótrofos son aeróbicos? Aeróbicos. ¿Qué quiere ser aeróbicos? Van a necesitar de aire. Sí o sí los aeróbicos necesitan de aire. Mejor acá para que no me... ¿Ale, quién es Ale? Chicos, ¿quién es Ale? Bueno, familia. ¿Qué? Creo que es... Sí, creo que se los tiene. ¿Sebas? No creo. No, él siempre aparece como Sebas. Y estaba ahorita con cámara, solo que le he quitado la cámara. Sebas, ¿eres tú? Sí, sí es. Ya se cambió. Miren, pero acá hay otro Sebas. No, se cambió de nombre. No, no, acaba de cambiar de nombre, así que no hay ningún problema. Por eso, usualmente siempre estén con su nombre. ¿Por qué? Porque si ustedes no están ahí con su nombre, se les saca de la visión. ¿Entendido? Miren. Sí, sí, sí es Sebas. Sí, sí es Sebas. Son aerobios. Además de eso, su reproducción... Es sexual y asexual. O sea, puede ser de los dos tipos. No hay ningún problema. Y viven en ambientes húmedos y acuáticos. Bueno, se supone, ¿no? Ya está. Yo lo estoy haciendo así para que me alcance la pizarra. Se supone que cuando ustedes lo dan en su cuadrón y que lo van a hacer en forma hacia abajo. ¿Verdad? Yo sé que sí. Ya está. Esas son sus características. Las más resaltantes. Ahora vayamos a lo que es clasificación. Clasificación. Y se les puede clasificar en protosos y algas. De ahí viene el nombre, pues, ¿no? Protista. Pueden ser, ah, protosos. Protosos. Pero, ¿qué es un protosos? No entiendo bien eso. Es un ser unicelular. Acá. Seres unicelulares. Seres. Seres unicelulares. Usualmente parásitos. Usualmente parásitos. Pero ustedes ya saben lo que es parásito, ¿verdad? Que vive a expensas de otros sin dar ningún beneficio a cambio. Pero estos se pueden también dividir. Se dividen en cuatro. Que vienen a ser flagelados. Esporosuarios. Usuarios. Rizópodos. Y ciliados. De los flagelados. De los flagelados. Estos son los seres más primitivos de este reino, ¿eh? Seres primitivos. Que usan flagelo. Un flagelo. Para moverse. Pero ustedes ya saben que es flagelo, ¿verdad? Que era. Era una colita. Entonces, eso es un flagelado. Usa una colita para poder moverse. Para poder moverse. Tiene vida libre. ¿Cómo vida libre, Miss? Que puede vivir solito. Sin ayuda de nadie. Tiene vida libre. Una reproducción asexual. Reproducción asexual. Entonces, los espermatozoides, pero usan eso, ¿no? Claro, los espermatozoides tienen un flagelo. Más, no son del reino protista. No te vayas a equivocar. Los espermatozoides entran en el reino animal, ya que son células de los seres humanos. Y es una célula eucariota compleja. ¿Por qué? Porque el espermatozoide... Ya, un ratito. Un ratito, James, primero respondo lo que me estaba preguntando. Un espermatozoide va a tener una simple característica. ¿Cuál es? Tener información hereditaria. Va a tener la información de papá o de mamá. Bueno, no. En este caso no de mamá. No va a tener la información de papá exclusivamente. Y va a tener toda la información que el papá tenga. O sea, cabello negro, ojos negros, cejas torneadas, qué sé yo. Toda, absolutamente toda la información, inclusive de enfermedades. Tanto de él como de sus antepasados. Ya. Ahora vayamos con lo que James dice. No, no vale tomar lista e irse. Así que... Bueno, acá yo veo que prácticamente todos están. ¿No? Sí, no, no falta casi nada. Bueno. Lo que voy a hacer entonces es tomar lista. ¿Qué les parece? Al principio y al final de la que. Como a veces termino antes o termino justo. Entonces, eso va a ser mejor, ¿verdad? Porque ellos no van a saber si sí o no. Entonces, porque de verdad, pues, no es justo que ellos entren solo un ratito y luego se vayan. Entonces, eso voy a hacer, ¿sí? ¿Qué les parece bien a todos? Tomar lista. Al principio y rápidamente al salir de la que. ¿Sí? Ya está. Además, creo que cuando salen ya no pueden operar, pero voy a indicar esto. Ya está. Los flagelados tienen reproducción asexual. ¿Qué quiere decir? Que se van a dividir. Puede ser por fragmentación o puede ser por bipartición. De los flagelados. Existen varias enfermedades que tienen este tipo de células que los van a llevar. Como es el maldechagas o la tripanosoma gabinaense. Que se le denomina la enfermedad del sueño. Es como que entras en coma. Vamos a los esporosuarios. Esporosuarios. Son protozoos inamovibles. O sea, son. Inmovibles. Inmóviles. Son inmóviles. ¿Qué quiere decir? Que donde nacen, ahí van a morir. Son inmóviles. Usualmente. Usualmente. Parásitos. ¿Por qué van a ser inmóviles? Porque carecen de cilios. Decilios. O flagelos. O sea, no tienen nada, nada, absolutamente nada con qué moverse. ¿Por qué? Para ello, van a vivir dentro de otras células. Viven dentro de otras células. Viven dentro de otras células. Como les digo, son parásitos. Simplemente se van a alimentar de otra cosa. Y su reproducción es por esporas. Se reproduce. Por esporas. Vamos a poner risópodos más abajo, ¿ya? Vamos a poner risópodos. Ya está. Vayamos a lo que son risópodos. Tienen prolongaciones. ¿Cómo prolongaciones? Lo cierto se los voy a dibujar. Prolongaciones. Llamadas. Seudópodos. ¿Qué es podos? Podos es pies. Pseudo es algo parecido, pero que no es. Entonces, tienen algo parecido a los pseudópodos. Estos risópodos van a tener esta forma. ¿Ven? Estos parecen patitas. Y les van a ayudar a mover. Pero no son patitas. Simplemente son prolongaciones de su misma estructura. Entonces, si son tipo patitas, ¿le va a ayudar a qué? A movilizarse. Tienen prolongaciones ya más autócticas. Con eso va. Los ciliados. Utilizan cilios para moverse. ¿Cómo cilios? Ah, ya. Vayamos otra vez acá. Acá tengo un protozoario. Tengo un protozoario. Usualmente así son los más tonos. ¿Cómo se va a mover si no tiene ningún cilio? Si no tiene ningún flagelo, disculpen. Va a tener algo así como una especie de pelitos alrededor de todos. Su organismo. Que le va a permitir moverse. Y se mueve así. Y estos se denominan cilios. Cuando es pequeño, es cilio. Cuando es uno y grande, es flagelo. Pero no se confundan. Hay algunos organismos que van a tener hasta dos flagelos. Acá, utilicen cilios para moverse. Se alimentan. De bacterias. Por eso es que tenía, miren, yo les dibujé así y como una boquita. Esto, literal, es ir su boquita. Cuando están al lado de una bacteria mucho más pequeña, esto se va a abrir. Se va a abrir y se la va a comer. Ya, es como un sapito. Se va a abrir y se lo va a comer. Tienen una reproducción más sexual. Bueno, eso ya lo saben porque en la mayoría era reproducción sexual. ¿Qué más? No, solamente eso. Ya. Entonces, toma la respectiva foto y ahora nos vamos a ver. Porque estábamos en protozoos. Ahora nos vamos a los que son las algas. Ya. 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 Ya, no peleen, no peleen, no peleen. A ver, un momentito. Me confundí, les iba a mandar esta foto a otra clase. A ver, a ver. Ya está. Digamos. ¿Ha tomado foto de eso? Sí, ya lo acabo de enviar y ya acaba de llegar. A ver, a ver. Siempre tomo, no se preocupe. Ya está. Vayamos. Ya terminamos lo que son protozoos. Ahora vayamos a ver. Algas. Las algas, pues, son seres pluricelulares. Porque nosotros podemos verlas, ¿verdad? Son seres pluricelulares. La mayoría, por decirlo así, son pluricelulares. Porque existen solo dos tipos que son tan pequeñas que no las podemos ver. Como es la del planto. ¿Quién de ustedes no ha visto bobo esponja? Yo sí he visto. Yo sí he visto. Yo sí he visto. Yo sí he visto. Este que no es sí. Ajá. De allá. La mayoría de ustedes ha visto bobo esponja donde ven a Plankton, que es una cochinadita. Por decirlo así. Es un... Es un... ¿No, verdad? Ya está. Es un cachucho. Porque es aún más pequeño. Ya, Marcos, por favor, mudo. Ponte el mudo. Gracias. Ya está. Es aún más pequeño. Tanto así que solo si se aglomera demasiado pláncton, se puede ver como un tipo de musgo. Solo si hay unos miles de pláncton juntos, recién se considera... O sea, recién se puede ver como si fuera musgo. ¿Cómo es el musgo? Algo así como quesoecito y todo verdecito. Algo así. Existe el pláncton y existen las diatonevas. Esas son también así pequeñísimas. Entonces, son seres pluricelulares acuáticos. Estos necesitan de agua. Ah. No, no. Silencio, por favor. Ya. Son seres en celulares acuáticos. Y también se pueden dividir. ¿En qué? Se van a dividir. Misita, no se nota bien. Ya. Déjeme un minutito o lo arreglo. Ya, misita, recién se nota bien. ¿Ya se notó? ¿Sí? ¿Ya está bien? Sí, mis. Ya está perfecto. Entonces, digamos, algas unicelulares... Y las otras, que son las pluricelulares, ¿verdad? Porque si hay unicelulares, también deben haber pluricelulares. O sea, si hay de una, también hay de muchas. En las algas unicelulares, nos dicen que son individuos. Acá, son individuos de vida libre. ¿Qué quería decir vida libre? Que pueden vivir por sí solos. Que no necesitan de algo más. Pero aunque son individuos de vida libre, pueden formar colonias. Esos son los unicelulares. ¿Cómo, cuál? A ver, vamos a poner acá. Ejemplo. Ustedes ya saben que puede ser el plántico, ¿verdad? Ahora, pues existe otro también, el Volbox. No, no, es un... No es un... No es un Pokémon, ni nada de eso. El Volbox es algo así. Pero claro que le estoy haciendo un super zoom, ¿no? Algo así. Como con espinas alrededor. Y es simple. Solo tiene un núcleo acompañado de mitocondrias y sirve, más que todo, esto es como un agente infeccioso. Esto se va a encontrar en aguas residuales. Pero usualmente no se encuentra de uno en uno. Se encuentran formando colonias. Como así, al lado de otro. Al lado de otro. Y así, al lado de varios. Pero ustedes ya saben que cuando son individuos tan simples, por más de que se junten, no van a poder formar nada, ¿verdad? Solo van a formar colonias. Vamos a lo que son pluricelulares. Estos sí ya son complejos, vamos a suponer. Son seres complejos. Son seres complejos. Y se pueden clasificar de acuerdo al color. Se clasifican de acuerdo a su color. ¿Cómo así? Existen algas de diferentes colores. Como por ejemplo las personas que les gusta comer ceviche. Y antes podían ir a las cevicherías. Usualmente hay algunos bueno no cuentan lo que es el sushi. Ya. Entonces para probar el sushi no sé, me da miedo. No sé. No, yo sí, en el mall hay una tienda que venden. No sé, porque acá hay el Mr. Maki pero el sushi no es como el ceviche. El ceviche siquiera se cose por un nivel de acidez. O sea, en verdad cuando comemos ceviche no es que está crudo, está cocido. El limón lo cose. El limón sí lo cose. Lo cose por nivel de acidez. O sea, ¿qué pasa? El nivel de pH que tiene el limón va a desnaturalizar. Bueno, no es que lo cose. Ya está. Muy bien. No es que lo cose. Pero comienza a como decirlo así un proceso de digestión. Entonces cuando tú lo comes va a ser muchísimo más fácil de digerir. Así que no te va a hacer mal. Así que todo lo que tenía alrededor ya está prácticamente digerido. Mientras que el sushi simplemente es pescado crudo cortado. Le ponen alrededor un poco de arroz. Lo envuelven con un alga y así te lo pongo. No tiene sal. No tiene no tiene limón. No tiene aceite de soya. No tiene nada. Así que me da miedo. Muchas. No, muchas bacterias. No, no. Está bien. ¿Qué tal si más? Bueno. Luego, ¿quién les dice clases? Entonces, dice se clasifican de acuerdo a su color. ¿Como cuáles? Las algas verdes. Y también hay las algas rojas. Por eso les decía los que comen este ceviche han tenido que venir ahí a los hermanitos con algas. que hay algunas algas que son verdes intensas y otras que son medias rojizas. ¿Verdad? También existen las algas pardas. O también que son medias cafés. Como viene a ser el cochayuyo que utilizamos para cocinar. Ah, sí. Ya. Algas pardas. verdes. Pero... ¿Eso también copiamos, no? ¿Qué? Eso también copiamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de las algas verdes también son denominadas clorfitas. esto viene a ser la lechuga de mar. ¿Cómo es la lechuga de mar, mis? La lechuga de mar son esas algas que son tan delgaditas. A ver, otra vez volvamos al semichiche porque ese es el ejemplo más que ustedes más pueden conocer las algas. Mi, mi cita, ¿es lo que comen para las tortugas de mar? Ah, no. No. Las tortugas de mar sí van a comer diferentes algas, pero las tortugas de mar son carnívoras. Ya. Entonces, la lechuga de mar es como un alga, es, yo más lo hago parecer a un perejil. Es algo así. Algo así. Vean, a mí más me parece la hoja de un perejil, pero esta es casi traslúcida. Eso tiene un verde totalmente claro que es casi traslúcida y es súper delgada, pero tiene la forma de un perejil, pero no es tan chiquitito como una hoja de perejil, no es más grande, literal, esto debe ser de este porto, así. Más o menos acá, del porte de mi palma, puede ser la lechuga de mar. Usualmente la utilizan para adornos de, como les he dicho, comida marina. Se come, sí, se puede consumir, no hay ningún problema, aunque la mayoría de cosas vegetales, les he dicho, no se digieren porque tiene muchas células. Ya está. Las rojas o también llamadas rodofitras, es el tan conocido yuyo. Pero, mis, ¿cómo es el yuyo? Son esas ya que son delgaditas y este, usualmente ramificadas que vienen así como si fueran solo hilitos por acá, por acá, que eso sí se come y eso sí viene de adorno encima. ¿Eso es de color verde o no? Sí, no, pero es de un color verde rojito, o sea, ¿cómo les explico? Más tirando para café, pero si tú lo pones a contra luz, vas a ver que va a botar un color rojizo, un color rojizo que es proveniente del hierro que tiene. ¿Me da bien? ¿Me da bien? ¿Me está ahí? Me estaba llamando a mi que teña. Usualmente, como les he dicho, es como si fuera un verde oscuro, ya algo, un verde oscuro que cuando ustedes lo van a poner a contra luz, se va a ver algo rojizo. En verdad, es que la mayoría de algas van a ser un tanto oscuras, un verde musgo, o un verde botella, algo así, que solo tienden a cambiar de color cuando tú la pones a contra luz. Ya. Ahora, las pardas, de las pardas, también son denominadas paecitas. pero las pareditas existen dos. Ya está, disculpen chicos. Las algas pardas van a existir dos. Dos tipos. Unas. Y estas son las que usualmente son medias cafés. ¿Como cuáles? A ver, bueno, a ver, miren, en Semana Santa mi mamá consume la murmunta. Son unas alguitas, son redonditas, sí, redonditas, que usualmente se come en el caldo de viernes, no sé si alguno lo ha consumido. Yo también, yo nunca probé a todo el mundo, para que todos conozcan, no sé por qué. Entonces, usualmente, esas son las pardas. También vienen a ser las que decía el cochayuyo, esas son también pardas, son medias cafés, medias, como que se han oxidado. esas son las pardas pero como les decía de las pardas existe el que son nombres científicos y también las crisofinas estas son las crisofinas son las que son redondeadas y hay un de estas el porcentaje de abundancia es el sargazo son un 10% mientras que las crisofitas abundan en un 90% ¿sí? ¿pero por qué tan poquito? porque las condiciones son muy delicadas y las condiciones ambientales no son aptas para ellos entonces comienzan a crecer pero en el crecimiento se muere y ya a Jorge le da dice cosa está rodeado de algas sí imagínese mis estando en el mar rodeado de algas sí pero no sé si algunos han ido a a lo que es catarindo a lo que es catarindo y se meten a ah sí 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 ¿sí está ido a mancoa? yo no tiene un moyendo un moyendo mis ah moyendo yo no he ido bueno si alguna vez vayan a catarindo que usualmente la gente dice es bonita como una cosa es que la verdad es así sí pero las olas son muy grandes por eso me daba miedo porque uno está entrando al mar y de pronto desapareces porque a mí personalmente no me gusta porque es muy fuerte las olas vienen y te jalan y te jalan y sin darte cuenta estás en medio del mar y no hay bobe esponja son muy fuertes a mí me gustan todas las playas no a mí también porque la verdad que yo yo sé nadar ya sé nadar bien en la piscina me da miedo a las costas estoy en la orilla ahí chapoteando y si viene una ola gigante hueca y me ahogo y estoy media hora ahí no a mí me gusta entrar en las olas mis no es como a su profesor David él sí se mete a las olas cuando viene así una ola se mete ah pues abajo sí es bonito porque no te duele no yo siento pero la cuestión es que cuando te metes como te le digo a Catarindo sales y eres un monstruo de algas porque vienen unas algas que no te siento son de este grosor y las estoy dibujando tal cual qué interesante de este grosor y son así largas y se se juntan en tus piernas y todo y da miedo porque estás nadando ahí y sientes que algo te rozan por la pierna es una alga gigante qué miedo qué interesante el tema de ciencia ya está ya mis niñas entonces qué más ya saco la respectiva foto y la mando mis ¿por qué un cuerpo cuando se ensola cuando vas a la playa? ah porque estás descubierto mucho porque expuesto al sol ¿no? exacto expuesto al sol el cuerpo rojo eso está mal necesitan quemarte o sea tu piel entonces es delicada cuando una piel se torna roja es muy delicada cuando una piel se torna roja quiere decir que solo las células han sido expuestas a mucha radiación y no se van a morir entonces eso es malo cuando una piel se torna oscura quiere decir que la primera capa de tu piel sea muerto entonces poco a poco la vas a ir intercambiando ¿no? con lo que te vas bañando y va saliendo así capitas de piel muertita negrita ya eso ahí ya lo vas intercambiando de piel porque nosotros intercambiamos de piel somos como una serpiente gigante pero no es que de por sí un día vas a agarrar y sacarte un traje de supongamos Georgie va a sacar un traje de Georgie al ladito así no 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 a pelar lo que usualmente dicen ¿no? y eso está bien porque estás cambiando de piel pero cuando simplemente no cambian de piel y eso es malo ¿por qué? porque eso puede provocar cáncer a la larga es por eso que por ejemplo este cuando te ponen rojo color rojo la piel deberían usar más bloqueador para evitar que se ponga de ese color la piel yo me pongo polo yo me pongo polo aunque sea que me van es que ¿saben qué es lo malo? que ustedes agarran y se ponen el bloqueador mi bien se ponen el bloqueador seguro van corriendo a la playa y se lavan ay ay mis como supo no mi siente pues cuando yo me pongo bloqueada pero yo me espero por un ratito mis ay no mis yo perdón ya me muerto tienen que esperarse cerca de media hora para que el bloqueador para que el bloqueador este penetre en las células y bloquee los rayos solares no es el bloqueador no es a prueba de agua ya entonces mi mamá me dice esperar un rato y de ahí recién ir a a nadar además de eso se tiene que renovar el bloqueador cada dos horas no es así nomás no es que me pongo el bloqueador a las cinco de la mañana y alcanza hasta el día siguiente no es cada dos horas renovar el bloqueador si misita yo siempre pero mago eso cuando voy a la playa mismo está bien tienes que hacer eso y lo malo también es que la salinidad de la playa mientras más sal esté vas a absorber tu cuerpo va a absorber sal y la sal es un va a aumentar o sea va a funcionar como si fueran cristales bueno la sal es un cristal van a funcionar como cristales que van a amplificar los rayos solares es por eso que mientras más uno no sé si ya se han dado cuenta mientras más tiempo estás en la playa dentro del mar sales más negrito o sea te quemas más que cuando estás afuera y tomando sol es por lo es por la salinidad de la playa es por la salinidad del mar que pasa eso ya bueno nos dejamos ya mucho tiempo lo único que falta estaba chévere la conversación ya ahora vayamos a decir las mitomisetos estos son conocidos como hongos son hongos ameboidales que son ameboidales que funcionan como ameba y que es una ameba van a producir esporas y usualmente son dañinos son hongos ameboidales y estos se van a dividir en tres cuáles son los esporangios los etalios y los plasmodiocartos ya está los esporangios contienen una pared externa calcárea tienen una pared externa calcárea ¿qué quiere decir? que está absorbido y fijado calcio los etalios los etalios son de mayor tamaño y tienen una y tienen una forma de almohadilla son de mayor tamaño con forma de almohadilla algo así algo así y los plasmodiocardios son bueno tienen formas ramificadas tienen formas ramificadas y eso y eso es todo de lo que es reino protista no les he especificado bien estos ¿por qué? porque la tarea es ya saben ustedes dibujar o pegar estos tres quiero que me dibujen o peguen los escorangios etalios y plasmodiocardios ¿tenemos que dibujar o pegar esos tres estos? sí buscan eso como son cada uno y ustedes los van a dibujar o pegar ¿sí? no es difícil dibujar y es más bonito que dibujan porque les va a quedar eso en la cabecita entonces dibujar o pegar estos está con tres puntitos o mejor bueno voy a eso eso es todo bueno chicos espero su tarea hasta las seis seis y uno no seis y dos no hasta las seis visita ¿qué? pues si se la enviamos cinco y cincuenta y nueve ya está todavía ya entonces espero su tarea chicos espero que tengan un bonito fin de semana nos vemos a la siguiente semana el martes ¿sí? ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Georgie 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 Pamela Chao Miss Chao Presente Presente Ya está Víctor Presente Miss Perfecto James Presente Miss Ya está Lucía Presente Miss Perfecto Marco Chico 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 Gracias.